Bueno chicos vamos a jugar una partidita y donde caemos en un círculo como siempre Nos vamos Te doy la gracia No pasa nada, el sabe, ya me conoce Ya me conoce Vamos allá A ver, vamos a caer exactamente El socavón, vale Ahí va a caer gente Qué chulo el marcador, eh Pero no sé por qué dicen minutos No debería ser metros Pero bueno Bien, donde hay arma Pistolita Uh, mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí Voy a agarrar esta, eh, por si viene otra Si no me dan con la misma Me lo bebo ya Ya Me voy de aquí, me voy de aquí Pero en búsqueda de cosas Me voy a la partida Me bebo esto también Mira la trampita Creo que no haya venido a nadie No lo creo ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que no me lo creía? No me había escuchado, eh Pero yo sí te había visto Pociones Oye, qué buenas armas No ha tocado, eh Mira, para mejorar las cosas Mejor imposible Vale Si yo arma algo de madera Ya está Han caído en señorío, eh Seguro, seguro ¿Dónde están? Voy al drop Seguro va a venir alguien En Ciudad Comercio están, ¿no? ¿A que sí? ¿Qué? Entre ellos, eh, no hay nadie Te lo dije Te lo dije Te lo dije que iba a salir por el drop No puedo bebérmelo Me llevo tus cosas Me ha caído alguien más, eh Bien Muy bien Vamos, compa Somos tres Vienen dos más No hay nadie No hay nadie Qué pasada lo del volcán, eh Qué chulísimo se ve Mira si da comerse Seguro hay gente ¿Ves? No hay nadie Digo de los compañeros Pero de los otros Habrá un montón Y los acabo de matar También caerán ahí No hay skumpa ¿Y la skumpa que lleva? No me confío, eh Se había escondido Pobrecito, pobrecito ¿Dónde están? Que no los veo ¿Qué les pasa a la gente? Hoy no quieren luchar Chicos ¿Dónde están? Ahora van a aparecer por montones Vas a ver Están los materiales Están los materiales Que no hay mañana Ahí hay uno Estás a un tope, papá Ay, ay, ay Se lo llevó Para mí Gracias Este era compañero Pero ¿Dónde? A la otra jugatita Muy bien Bueno, Narub Lo siento Me ha buscado ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No? No, 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 no Gracias ¿Qué haces? ¿Qué hace papá ahí, quietecito? Ah, me iba a poner De nuevo Gracias ¡Ah, tranquilo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Se lo di! ¡Se lo di! ¡Se lo di en la cabeza! ¡Somos seres mayados, de verdad! ¡Vale! ¡No vaya chicos! ¡Aquí hay contra! Tengo materiales, sí ¡No vaya chicos! ¡Se lo di! ¡Se lo di! ¡Lo di! ¡Lo di! ah no muere hay que quedarle la cabeza que es que es muévanse muévanse ahi esta este es el bueno algunos los han matado ah al bueno no los han matado me voy por acá ah tengo que hacer iluminaciones no 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 no